Vi cuánto recorri, sete en mis coles que dieron y vi Vida pasada en un beat, en la que iba yo no iba a ser heel Estoy pendiente al final del tiempo, bar diez pero estoy sonriendo Soy hippie aunque no parezco, mi moñe ni mi momento Si buen punga lo lobo hambriento, ganando te vas perdiendo Soy hippie aunque no parezco, mi moñe ni mi momento Soy de donde ya no sopla el viento, por lo mínimo reviento La paciencia es ese lujo que no pude darme a tiempo Desconecto de ese ostento, tanto que vean sus cuentos Que no ven el descontento de este mundo con la gente Qué lindo y raro es el destino, cuando escribe no destiñe Ni distingue entre un tarado y un buen pibe, un niño de un hombre De una mina, corazón de pobre o de otra en la que hay flores en su nombre Cuando mire, aún sigo en busca de amarme, sin excusarme Con soledad o rencor, sueño volver a soltarme Calma niño, el mañana no es importante Estoy pendiente al final del tiempo, bar diez pero estoy sonriendo Soy hippie aunque no parezco, mi moñe ni mi momento Sigo en punga lo lobo ambiente, ganando te vas perdiendo Soy hippie aunque no parezco, mi moñe ni mi momento Con soledad o rencor, sueño volver a soltarme Calma niño, el mañana no es importante Ya no estoy mal, puse mi mesa el pan Pero aún no canto victoria La bondad no es tanta Vida mala y castras Que marcaron mi historia Si no estás allá, sin comer, con esto tan profeta Si no, si no, ya sin departamento Sin nada, pero estaba acá en España, acá en el perro Calma, calma, calma